Viene Ledesma, Ledesma va enganchando y viene Ledesma, toca corto para Somoza, abre por la derecha pelota para que vaya a buscarla otra vez, Ledesma, viene Ledesma, falta amigo, no, falta, pierna arriba para mí, porque iba bien con el pie Ledesma, para mí fue con la pierna arriba Perlaza, la tiene por la derecha Sosa, ataca a Boca, tocaron por abajo, bien para que se venga otra vez el Cheney, se centro al medio, pelota que termina pegando en la humanidad de Perlaza y tiro de esquina cuando arremetía Román, era para Boca. Play Design, revelas deportivas que expresan tu pasión por el fútbol, ingresa a www.playdesign.com.ar Riquelme otra vez corto, si, la jugó corto, para que la tenga Boca y le queda Román, la tiene Riquelme, juega atrás, el que va a meter en centro es Sosa, Sosa al área por atrás, está solo, Ledesma, cabezazo al medio, lo quiere Blatino. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Boca! Blandi aprovecha su oportunidad, Nicolás el número 25, cuando jugábamos 8 minutos del primer tiempo, tocaron rápido el corno, Riquelme dejó hacia atrás para Sosa, vino al centro, derecha, izquierda, arriba, saltó con todo su cuerpo enorme, burdizo, para que se arrastre ahí en el piso del área, chica de la bombonera. ¡Manda a Blandi! Y allí empujó pelota, pierna y todo, gana Boca, se quiere meter en octavos, gana Boca, porque siente la copa, busca uno, Barcelona de Guayaquil, 08 minutos el 25, el que siempre aprovecha su chance, Nicolás Blandi.